Amada familia, oremos con mucho amor, hoy te consagro mi vida Señor, hoy te entrego a mi familia Señor, ilumínanos con tu verdad, con tu palabra. En el corazón de María Santa, bendícenos con tu palabra Señor, amén, amén, amén. Amén, amén. Predicando el Evangelio del Reino de Dios, lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. En una parroquia llegó un padrecito. Y el padrecito empezó su trabajo pastoral y todos los días iba y se postraba ante el Santísimo un rato a hacer su oración. Y a determinada hora del día veía un grupito de señoras que se iban ante el Santísimo y oraban. Y cuando el Padre las veía, les decía, hijitas, oren por mí, oren por mí, oren por los sacerdotes, oren por mi ministerio. Y así, padrecito, y así todos los días, el Padre por alguna razón cayó enfermo gravemente. Y en su lecho de muerte, años después, en su lecho de muerte, en oración, estando en oración, ofreciéndosele su dolor a Dios. Él decía, bueno, he orado mucho, gracias a Dios, espero que haya hecho las cosas bien antes de irme de este mundo. Y sintió la presencia de Dios, que le dijo, ¿te acuerdas de aquellas mujeres que entraban a la iglesia, a las que le pedías oración? Pues ellas tienen mucho mérito, porque te acompañaron orando por ti, por tu conversión. De cuántas pruebas, tentaciones y caídas te libraron orando por ti y por muchos sacerdotes. Las apoyaste, y es un mérito para ti, pero más mérito tendrán ellas, que te acompañaron con su oración, con su amor y con su bondad, sabiendo que necesitabas mucha oración contra tantas cosas en este mundo. ¡Qué maravilloso este Evangelio! Lo acompañaban los doce apóstoles y algunas mujeres, convertidas todas, que habían pasado incluso por un proceso de liberación, como María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios y otras mujeres, que le ayudaban, que estaban al lado de él. ¡Cuánto necesitamos, sus sacerdotes, amada familia, de la oración de todos ustedes! Como ese padrecito, que en su lecho de muerte, el Señor le dijo, esas mujeres hicieron mucho por ti. Necesitamos estar unidos en oración. Y mucho más nosotros, los sacerdotes, acompáñennos, oren por nosotros, ayúdennos. Si ven nuestros defectos, nuestras caídas, arrodíllense ante el Santísimo y oren por nosotros. Y rueguen al Señor sacramentado, y órenle a la Virgen Santísima por todos nosotros. Dios, acompáñennos. Acompáñennos con su amor, con su oración, con su bondad, con su cariño, con sus palabras, con su fortaleza, con su fe, con esa fe humilde y sencilla con la que se postran a orar ante Jesús sacramentado. No se imaginan ustedes, amada familia, lo que vale el poder de la oración cuando se hace con sinceridad y con amor, cuando se hace con entrega y con cariño, como aquella señora que iba todos los días ante el Santísimo orar y después le llevaba un pancito al Padre, un pancito al Padre, todos los días. Y el Padre se dio cuenta de que era una de las señoras más pobres de la parroquia. Y le preguntó, hija, tú eres muy pobre, no te preocupes, no tienes que traerme nada, no tienes que traerme nada, con tu oración me basta, no te preocupes. Padrecito, lo hago como una mamá que ora por su hijo y también le ayuda con alguna cosita. Acépteme, Padrecito, que lo hago con amor de lo poco que tengo. Ya usted me da demasiado, ya usted me da demasiado levantando a nuestro Señor en sus manos y dándome el alimento que me llevará al cielo y perdonándome los pecados en nombre de Dios que me dará la paz y la fortaleza para las batallas. Gracias, amada familia, tantas almas, gracias por orar por nosotros sus sacerdotes, por acompañarnos, por querernos, apoyarnos a pesar de nuestros defectos, pecados y caídas, gracias, gracias por ponernos ante la presencia de Dios, gracias a esas almas buenas que al lado de Jesús sacramentado oran por la conversión de la humanidad, oran por la salvación de las almas, oran por las familias, oran por los niños en el vientre materno, oran por los enfermitos, por esas almas que oran por los que agonizan y por los que han muerto y las almas del purgatorio. gracias a Dios por esas almas que se postan diariamente ante Jesús sacramentado y si no pueden ir a la iglesia por algún motivo en su casa, en su oratorio o altarcito se arrodillan a orarle a Dios por la santa iglesia y sus ministros, gracias por esas almas que no nos desamparan, que bueno es tener amigos y amigas que nos cubren con su oración, que bueno es tener amigos y amigas que se postan ante Jesús a orar por nosotros, a acompañarnos, a pedir nuestra conversión, a pedirle a Dios que nos cubra con su presencia y a consagrarnos a la Santísima Virgen, gracias a Dios, gracias a Dios por muchos de ustedes que con su presencia en nuestra vida, en nuestra vida nos enseñan, nos ayudan y nos fortalecen para luchar por nuestra conversión y nuestro camino a la eternidad, gracias a Dios por esas almas buenas que se postan ante Jesús sacramentado y nos ayudan con el poder de su oración, amén, amén, amén. Hoy quiero pedirte Señor y consagrarte a todas las almas, a todas estas hijitas e hijitos que nos acompañan de manera especial a los sacerdotes que nos acompañan con su oración, con su amor, con su ayuda, con su bondad, con su cariño, con su preocupación por nosotros, gracias por esas almas generosas y buenas, Señor, cúbrelas con tu presencia hoy por siempre en el corazón de la Santísima Virgen, con el amor de esas santas mujeres que te acompañaron en tu camino y a los pies de tu cruz, bendícelas con tu amor y que todo el cielo las cubra con su presencia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, 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 Dios les pague por acompañarnos en nuestro camino.